La provincia asumó 512 nuevos oficiales penitenciarios. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, encabezó este jueves pasado el acto de egreso de 512 nuevos oficiales penitenciarios que reforzarán la labor en las cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires. En total son 262 oficiales mujeres y 250 hombres que se formaron durante dos años y se recibieron como técnicos superiores en gestión penitenciaria para la inserción social y egresaron como oficiales adjuntos del escalafón general. En el acto de egreso, el Ministro Alac destacó, ustedes están convocados a proyectar aún más el prestigio y la profesionalidad de este servicio penitenciario del que todos los bonaerenses estamos orgullosos. Vuestra misión será proyectar nuestra querida institución hacia el futuro, que es el desafío de nuestros tiempos y la impronta de gestión que queremos consolidar. También les recuerdo que son la primera y más numerosa promoción de esta escuela de oficiales luego de la primera ampliación de 50 años de esta sede histórica, en la que luego de su puesta en valor se construyó un moderno edificio de dos plantas con 13 aulas que nos permitió pasar de los 320 estudiantes que cursaban en 2019 a 1.800 que cursan en la actualidad, expresó el titular de la Cartera de Justicia y Derechos Humanos. Para la formación de los flamantes oficiales el currículo se conformó con materias tales como asistencia y tratamiento para la inserción social, seguridad para la inserción social, derechos humanos, perspectiva de género, abordaje de las diversidades sociológicas de violencia, profesional, planificación, estrategia, procedimiento administrativo, ética profesional y valores humanitarios, defensa personal, medicina legal y uso racional de armamento, entre otros. El egreso de estos nuevos oficiales que se desempeñarán en diferentes, estarán abocados a profundizar los trabajos de capacitación dentro de las unidades y alcaidías con el fin de asegurar la inclusión social de las internas e internos y lograr así bajar los índices de reincidencia y mejorar la seguridad pública. Durante la ceremonia de egreso que se realizó en la Escuela de Cadetes de La Plata, recibieron premio los cadetes que lograron los mejores promedios y se entregaron menciones especiales. Los egresados oriundos de localidades bonaerenses de Azul, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berazategui, Berizzo, Quilmes, Bolívar, Castelli, Chivilcoy, Almirante Bron, Claipole, Olavarría, Dolores, Ensenada, Florencio Varela, La Matanza, General Alvear, General Pinto, Junín, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Magdalena, Malvinas Argentinas, Mar del Plata, Marcos Paz, Mercedes, Merlos, Esteban Echeverría, Morón, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Talpaqué, Trenquelauken, 3 de Febrero y Zárate. En tanto, también cursaron la carrera estudiantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acompañaron al ministro el subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso, de Inclusión Penitenciaria, Diego Rao, de Justicia, Inti Pérez Aznar, de Política Criminal, Lisandro Pellegrini, de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, de Control Interno, Vilma Castillo, la directora de la Escuela de Cadetes, María José Anaya, el titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Zacbier Areces, el subjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Javier Cáceres, subsecretario y directores provinciales del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, integrantes de la Plana Mayor, jefe de los complejos penitenciarios y directores de unidades de línea, entre otros.